Muy buenas chameleños y caramelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, vamos a ver el Battle Pass Antes vamos a presentar a Tanta Frosty, Rampy y Raiden Hola, 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 que tal, buenas tardes Amigos, ya he metido por fin el Battle Pass He visto un poquito ahora por encima, pero no he visto demasiado, vale Vamos a ver que es lo que tiene por aquí Set de claridad de reclutas, esto que es exactamente De premium, de bloquear casilla, no quiero de bloquear casilla Ah, no puedo ver nada, no puedo ni siquiera ver que es esto No, vale, pues muy bien, está estupendo que no puedo verlo Vale, tenemos una skin bastante feosa, ya consolidada Es muy fea, ¿no? Bueno, este sin más, vamos a empezar primero por la parte de arriba, ¿vale? Ah, mira, lo que han hecho aquí abajo a la izquierda Han puesto como unas cadenas, ¿no? O no sé, que han puesto aquí en el diseño ¿Veis aquí? Han puesto un diseño así, rovete, así piensa en uno Vale, esta skin me gusta, muy básica, pero me gusta, bien Un efecto así como de tierrecita, trascendencia Tenemos por aquí esta vaina Ahora tenemos esto, a ver De momento, pochete, un alfapack Este, sin más Un bravo pack Vale, vamos a ir por aquí entonces No me está gustando nada, ¿eh? O sea, vamos viendo muy poquitas cosas Esto, ¿qué es? Ah, mira, la caída de R6 Que grande, no, mira, como se va viendo Mira el rojo Información recopilada Muy bien, hombre Vale, tenemos aquí Bueno, luego vamos a ver ese Otro alfapack Este no me gusta Este tampoco Estos son para el striker Para el nuevo, para el atacante Bueno, sin más ¿Esto qué es? Perfección volcánica ¿Qué es esto? Eh... No sé Y para fortalecer algo A veces hay que demolerlo y reconstruirlo Vale Sí, bueno, sí A ver Un amuleto ya Pero ¿Qué forma es? ¿Sabes? No sé qué es Vale, esto está guay Muy satánico, la verdad Del infierno Este está chulo Esto me imagino que es para el El bundle este de De... ¿De quién hemos visto? De Thor, creo que era Thor A mí me gustó ese Sí La de Thor Vamos a verla ahora De momento bastante pocho todo, la verdad ¿Dónde estoy? Se me ha ido para arriba Vale, otro alfapack Es que no hay contenido de ninguno, ¿no? De momento Tenemos este Uy, ese de pulse Vale, esto del casco no me gusta El arma... Bueno, el arma está guay Al menos es diferente Bueno, este... Venga, va, te lo compro Vale, no sé si está bien Uff... No sé si me gusta, la verdad Matriz tecnológica No sé si me gusta, la verdad Tengo la carta ¿Es 3D o algo? No, no No No, bastante pochete de momento, ¿eh? De momento Vale, y luego ya tenemos este Que esto es para... Ah, es universal Qué guapa la carta, ¿no? Es de demos Sí, está muy buena Está guapa Un momento decisivo Este sí está chula Vale, aquí hay algo La actividad que el ritmo del fondo no se da nunca Pero... Totalmente verdad Es cierto, o sea Nunca vamos a ver a este en persona Porque nunca se ve Porque está el personaje delante Pero bueno Vale, hemos visto la mitad hacia arriba Y de momento Literalmente no me engañaros No me gusta absolutamente nada, ¿eh? Pero nada Esto... Madre mía, esta cabeza, tío Esto es para flores Relé de conexión De momento no me gusta nada Tampoco Nada Bueno, es de... Bueno Bueno, de verdad Bueno Esto nada Este ya se me hizo verlo Indicación de servicio Pero nada Pues de momento pochete, ¿eh? Vamos a ver la skin de Thor Vamos Esta Si se parece literal... Mata león ¿Cómo que mata león? Si se parece literalmente a cualquiera Suya No hay corriente, ¿no? Literal Que raro Vale Pues creo que lo único así Interesante de momento, ¿eh? Fíjate que esto lo filtraron hace un tiempo y tal Lo vi un poco por encima Pero vamos Ni me acuerdo Lo único que parece así interesante Parece ser de momento La de Zorro Que es esta Esta es la carta Vale Para aceptar así, guay Para aceptar bien Lo que hay con la mierda de esta Vale Lo único que han hecho ha sido Meterlo en una skin Que ya tenía suciedad Yo no he estado niñado, ¿eh? Dice Dice Atleta preparado Pero ¿cómo va a estar preparada Griflox? Me refiero ¿Qué tiene aquí de preparado? Si eso es skin normal y corriente, ¿no? Ya No, que lo han hecho, tío No sé De momento Muy pocho, ¿eh? Este que es el que hemos visto antes Bueno, mira Esto sí me gusta El sináptico este Sináptico Matemos este por aquí Vale Esta es la cabeza Muy raro Ese amuleto en el pase, ¿viste? ¿Muy qué? Perdón En el pase En la imagen del pase Como que sale muy raro, ¿no? Ese amuleto Ah, no lo sé La verdad no lo sé Muchas gracias, Blazado Y gracias por la suscripción, tío A mí la cabeza me gusta, ¿eh? Pero no sé Me parece guay, tío Está chulo Está guapo, tío Está guapo A ver Este amuleto en el pase, dices Ajá En plan No, no, no El robot El sináptico Ah, este La imagen del pase Como que es rara, ¿no? Como que no pega aquí Ajá No lo sé Como parece que le faltan texturas o algo Sí Sí No sé, yo lo veo bien O sea O sea En la imagen En la parte del pase Para desbloquearlo Cuando tocas la gira Sí, sí En la casilla A ver Ah, aquí Sí, aquí Es verdad Sí, sí Aquí está como mal hecho Sí, sí Aquí sí Te digo de momento Muy decepcionado La verdad Muy decepcionado De los peores Battle Pass Y es una pena Porque directamente Cada vez que sale un Battle Pass Digo que es de los peores Pero bueno Qué malo iba Vale, este Uff A ver Está guay No sé Si están Está bien Sí, está bien Está bien Bueno De todos ¿Qué hace esto aquí Dentro del pase? No lo sé La verdad Se supone que de normal Los Battle Pass Desde hace un tiempo Van relacionados con la historia De R6 O con el personaje De temporada Pues no sé Parece que los recursos Habrán metido un volcán Porque otra cosa No me acuerdo Sentido Uy, qué guapa es esta, ¿no? Uy, esta sí que está guapa El Sí, la skin Está bastante guapa ¿Ves? Así bastante llamada Lástima el arma Que no me gusta Esta es ¿Qué arma es esta? La M870 No, la La escopeta de los alemanes A ver, está guapa Está chula Está bonita Sí Si quieres cuando Sí, perdón Si quieres cuando Acabes de ver el pase Te lo compras Aquí mismo Para que la gente Vea lo que pasa Cuando te lo compras Con todo el tema De que no hay personajes Nuevos y tal ¿Cómo? Que cuando te compras El pase premium Te sale un mensaje Especial Por todo el tema De que no hay personajes Nuevos Por los reclutas Y todo eso Ah, que le dé Pero no a comprar Es que en principio Me lo dan Me lo da Ubi Ah, sí Es que me pasa Muchas veces eso Gente Me compro el Battle Pass Igual que ahora De que esto es culpa De Ubisoft Ayer Me dieron a desbloquear El Elite de Fenrir Ayer Digo, pero chicos Si lo tengo comprado Hace ya ¿Cuánto sale el Elite de Fenrir? Hace Tres semanas Y me lo dan ayer Caras, pues ya lo tenía Digo, pues Nada Vale, de momento El caca, eh Esa verdad Esto aquí de Aruni Nada, muy básico Lo siento mucho Muy pocho Lo que voy a decir, gente Que lo bueno es que tienen los Uy, mira Este igual me gusta Es básico Pero bueno No sé Este igual me gusta Lo bueno que tienen los Battle Pass Es que al final Te viene mucha tontería Te vienen que si Creates R6 Te vienen que si Multiplicadores Alpha Pack Bravo Packs Y al final, bueno Y skin exclusivas Que si no las quieres Pues luego las vendes en el mercado Y ya está Mira, este no me disgusta Ahora Algo normal ¿Sabes? Esto Sin más Sin más No sé No sé La verdad Siento que será negativo Pero No me gusta nada De hecho Doy un voto A favor de Wison En el aspecto de Al final Todos los pases De batalla Te rentan Porque están Cosas exclusivas Y tal Pero Ahí Literalmente O sea En el anterior Igual te digo De 100 Hay 6 cosas Que me gustan Aquí Igual te digo 3 Bueno Espérate Que igual Está guapete El de Thunder Me gusta Bueno Si te compras Este pase Tienes el siguiente Entre comillas Gratis También Sí Eso sí Claro Porque te dan 600 del pase Más otros 600 del voucher Ese Porque claro Tienes en cuenta Gente que al final Al comprarte Este pase Como no hay ningún Operador Que es lo que decía Frusti antes Te dan 600 créditos Extra ¿Vale? Que es ese voucher Uy ¿Esto qué es? Bueno No se me cae eso Ahora vamos a verlo Vale Y esto No va a aparecer En nadie nunca Vale Esto es como el caballo De Troya En nuestro de ajedrez Vale Está guay Bueno Lo que no entendía Ha sido esto De aquí Es un skin accesorio Ah mira Y además como Que bonito Con relieve así De madera Y tal Está bonito Pero no entendía Muy bien Sabes La imagen que te pone En este momento Hay blanco y negro O un caballo y otro De ahí Que un sentido No lo sé Tiene uno Te mete también Un peón ¿Vale? Está Bueno Bastante bien detallado De hecho está más detallado Con muchas cosas Que hay en el pase Para algo tan pequeño Que luego no vas a verlo nunca Y esto ¿Y para qué se supone Que es Esto de aquí? Porque esto va Como siempre En un bundle ¿No? El tema de Todo Ah Está con el de Jager arriba El de arma del Jager De Jager Ah con este Vale Esta es la skin Pero no ha habido Bundle de Jager ¿No? No Eso no Bueno Son esas Esas cuatro cosas A ver La skin esta está guay Pero bueno Porque es diferente Y tal Pero no sé Pues gente No me engañaros Creo que de los peores Pases en mucho tiempo Joder la verdad Encima es que no te viene Ningún operador Que al final te lo compras Por las skins Las skins son Una caca Perdón Gustav Y la gente que lo haya hecho Pero no sé Es que mira Merece la pena Si acaso Esta skin Bueno La de La de Thor Esta Y O sea Solamente me gustaría Tener esto A lo mejor Este de Sengs Por tenerlo Y que sea diferente Y esto es La verdad Muy lamentable ¿Qué os pareció a vosotros Gente aquí en el Discord? Dato curioso La escopeta Esta buena Esta es gratis No viene dentro del pase Ah Ahí va el pase gratis O sea O sea Sí O sea Sí Hay muchas vacillas Gratis Claro Ah pues dijeron que lo he quitado Pues no No Todo lo que no tenga El fondo dorado Es gratis Exacto Pues dijeron que lo he quitado El pase Pues mira las mejores cosas Y no está grande Y está grande Sí Joder Bueno entonces no hace falta Ni que cumplir La verdad 21 Para mi bochillo Sí verdad No sé Es que no me ha gustado Prácticamente nada Tío Mira Aquí 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 se ve todo Se hace cabello trollano Ah Y te mete de fondo No pensaba ni que tenía algo que ver No Esto Ah mira También Sí O sea Se supone que esto va En el bundle del ajedrez Pues nada que ver Nada que ver Nada que ver Pues no me ha caído gente Si acaso Es que me parece muy fea Esta elección de colores De personajes No lo sé No sé Sin más Gente Dispido para aquí el vídeo ¿Vale? Un placer Y nos seguiremos viendo En este ratito Parece que te han puesto ya El tema de membresía ¿Vale? Os vais directamente a vuestro perfil Ahí Si aún no eres miembro Únete ahora Y aquí en el contenido digital Aparecería ¿Vale? A 10 euros mensuales O 80 anual Si no vamos a tienda Ah mira Lo ponen ya aquí Por allí directamente Capturita Ah bueno Claro Tenemos la skin de temporada Que es esta Que es Es esta A ver Ya que estamos La vemos Vale Bueno Al menos la skin de temporada Si está chula Creo No sé No se ve demasiado Porque hay como demasiado Villo Uy Que guapa esta ¿No? Esta sí que me mola mucho Tío Esta carta de fondo Está muy guapa Justo la acabo de ver Y me encantó Está muy guapa O sea La podrías poner a cualquiera Tío Esta muy pisa Está bastante guapa La verdad Y el amuleto Bueno La nota también La verdad O sea Te pone Bueno Referencias ¿No? Te pone el escudo De defensor Y la espada De atacante El escudo defiende De la espada De atacante De defensor De atacante Está bien Bueno Un pequeño guiño Al Sentry Se llama Marca de 6 Pues muy bien gente Vale Pues despedimos por aquí Y nada Nos vemos próximamente En vídeos Y todas esas vainas Hasta ahora Y nada